¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mariana, yo soy Betsa y yo soy Aranza. ¡Bienvenidos a All Cares! Estamos muy contentas de volverlos a ver, los extrañamos muchísimo. Gracias por esperarnos durante todo este tiempo, volvimos con contenido chido y de calidad. Pero, como dice su remix, venimos hasta con regalos incluidos y no es nuestro OnlyFans. Todavía. Un giveaway muy especial que contiene lo siguiente, una playera y una gorra de Spacewear para que anden bien Spacewear. Productos de Azul Cesar Shop, entre los cuales está un cubrebocas de mármol, un scrunchie, una pulsera y un collar, los cuales van a estar viendo por aquí. Para participar es muy fácil y debes de seguir los siguientes pasos. Número uno, estar suscrito a este canal de YouTube. Número dos, seguirnos a todas en nuestras cuentas de Instagram y la cuenta oficial de O'Girls. Y número tres, no olvides de dejar un comentario en este video diciéndonos tu usuario de Instagram para verificar que seguiste los pasos. Si quieres tener doble oportunidad de ganar, debes de etiquetar a un amigo, él debe de seguirnos en Instagram y darle like al post de nuestro giveaway. Mucha suerte. Gracias por su apoyo, estamos muy emocionadas de lo que se viene para O'Girls. Obviamente esto no sería lo mismo sin ustedes. Les deseamos mucha suerte en este giveaway. Adiós.